Este proyecto es beneficioso para todos nosotros, porque nosotros somos de repente del pueblo y más que nada, yo quiero ese compromiso de ustedes. Y si la obra sale bien, van a ser todos ustedes bien vistos por el trabajo y por el programa. Lo único que yo les pido es el respeto y el compromiso de trabajo de cada uno de ustedes. Y ya muchachos, sigamos adelante con ese entusiasmo, con ese espíritu que de repente nos caracteriza a cada uno de nosotros, como putinzanos, de ser luchadores y sacar adelante a nuestro pueblo. Porque esta obra es para el beneficio prácticamente de nuestro pueblo. Muchachos, yo les agradezco a cada uno de ustedes su puntualidad, su respeto y el compromiso de trabajo de cada uno de ustedes. Sigamos adelante y sacamos adelante este proyecto a 100%, como se dice. Gracias, señor alcalde, señor ingeniero y compañeros, sigamos trabajando.